Nuevo tutorial de un skin de un Power Ranger completamente rojo Si ya sabes, checate los demás tutoriales, dale a like y suscríbete activando la campanita en este canal Y que pasaba, aquí otra vez casa, bienvenidos a lo que es otro tutorial de skin Y en el día de hoy va a ser de un Power Ranger, hace mucho quería hacerlo pero no sé por qué nunca lo hice Y ahora como que nos dio el tiempo para poder hacerlo, así es, un Power Ranger bastante bonito De hecho, si es de la primera generación, si ustedes se preguntan, nada más voy a hacer esto, no voy a hacer todas las generaciones Materiales banda, concreto gris claro, lo que es concreto blanco, perdón, concreto gris Terracota roja Concreto rojo Concreto amarillo Y concreto negro Perfecto Teniendo completamente todo lo que son estos colores, podemos hacer nuestro skin Con concreto gris claro, vamos a hacer una línea de 8 para los pies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 hacia atrás 1, 2, 3, 7 hacia la derecha 1, 2, 3, 4, 6, 7, cerramos Y con blanco subimos otros 3 en cualquier esquina Esto obviamente lo vamos a rellenar, ya que aquí son como que las botitas color blanco que tiene el traje de De el Power Ranger Si quieren hacerlo de color azul lo pueden hacer, pero pues con color azul y pues se va a ver igual y bonito Entonces lo pueden hacer con diferentes colores Muy bien, una vez terminado completamente con esto, vamos a ocupar lo que es el color rojo Y vamos a subir 8 en cualquier esquina Concreto, eh 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Cerramos completamente todo lo que es la parte de los pies O sea, todo lo que es la parte de los laterales La parte de adelante y la parte de arriba Recuerden que primero hacemos lo que es el molde Y después le damos todas las decoraciones Porque si lo hacemos completamente con decoraciones Nos tardaríamos muchísimo más tiempo Y no sería muy factible de explicar Ya que pues nos perderíamos tanto ustedes como yo Así que vamos a rellenar completamente todo esto de color rojo Lo que tenemos que hacer ahora Espérate, espérate, espérate Terminale, terminale casa Una vez terminado con esto hacemos lo que son las manitas Para las manitas vamos a ocupar concreto, gris, claro Vale, concreto, gris, claro En la esquina de lo que son los pies Vamos a poner lo que es 1 3 hacia nosotros 3 a la izquierda 3 a la izquierda Cerramos y unimos Con blanco vamos a subir con lo que son otros 5 En cualquier esquina 1, 2, 3, 4, 5 Y rellenamos lo que es la parte del bracito Los laterales, la parte de atrás y la parte de adelante Solamente el lateral que sale del esquí Terminando con esa parte de lo que es la decoración de color blanco Vamos a agarrar completamente rojo otra vez Y vamos a subir lo que son otros 6 lo que es la altura En cualquier esquina 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y obviamente rellenamos todo lo que es el brazo Ya que lo blanco es el guante Y la parte roja es donde está el codo y el bracito Perfecto Cerramos completamente todo eso Y recuerden cerrar la parte de los hombros O sea, la parte de acá arriba Esto mismo lo tenemos que hacer en el otro brazo Entonces con concreto gris claro En esquinado colocamos 1, 3 hacia nosotros 3 hacia la izquierda 3 hacia la izquierda Cerramos y unimos Y ahora con color blanco vamos a subir con lo que son otros 5 En cualquier esquina 1, 2, 3, 4, 5 Y rellenamos completamente todo lo que son las orillas De esta parte de aquí Todo, todo, todo esta parte de aquí Una vez acabado completamente con todo eso Vamos a empezar a dar la decoración de color rojo Que ya teníamos en la parte del lado derecho Así que subimos otros 6 bloques en cualquier esquina de color rojo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y rellenamos Ahí está La terracota roja es para la sombra Y el concreto rojo es como para el traje completamente Ahí está Recuerden cerrar lo que es la parte de los hombros Ya que pues siempre se me olvida a mí Jejeje A ver Esta parte de acá En la parte de la cintura vamos a bajar Y vamos a colocar lo que es una línea de blanco Dos veces Aquí va 1 y 2 Tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás Esto es el cinturón que tiene el Power Ranger Ahora con concreto rojo Tapamos desde ahí hasta la parte de hasta arriba Para tapar completamente el pecho y la espalda Todo esto se va a tapar de color rojo Y ahorita le damos las decoraciones correspondientes que tiene el Power Ranger Jejeje Perfecto Cerramos la parte de atrás también Para que no haya ningún problema Ahí está Acabando con eso Empezamos a darle las decoraciones en la parte de adelante No son tan difíciles Pero si tiene diferencia Tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás ¿Vale? Entonces Nos ponemos en la parte de los pies De la parte de adelante Vamos a poner una guía arribita del terracota gris claro Del lado izquierdo En la esquina de ese vamos a colocar lo que son dos grises normales Dejando dos espacios Hacemos otros dos grises Perfecto Ahí en esa misma línea vamos a poner dos blancos en cada lado Y ahora con terracota roja en el mero centro Vamos a subir con cinco bloques de dos Aquí van cuatro Cinco No, que sean seis Seis Y ahora del lado izquierdo hacemos una pequeña L De tres niveles Tanto del lado izquierdo como del lado derecho Debajo de lo que es el cinturón Perfecto Para la parte de lo que es el guantecito Vamos a colocar lo que son Un bloquecito de color gris claro Dejamos dos espacios Y otros dos en vertical Esto mismo del otro lado O sea, dos en vertical en la parte de arriba Y en la parte de abajo Solamente un bloquecito Dejando dos espacios Del lado derecho y del lado izquierdo Dejando dos espacios del cinturón Vamos a poner lo que son dos en vertical de color negro Del otro lado se va a hacer exactamente igual Y en el mero centro se va a colocar concreto amarillo Muy bien Ahora decoraciones con lo que es el terracota roja En lo que es el blanco del cinturón Subimos dos en vertical Perfecto Arribita donde están estos dos grisecitos Subimos otros dos en vertical Tanto el lado derecho como el lado izquierdo Y en la parte de los hombros Hacemos una L invertida De tres niveles Aquí va uno, dos y tres Del otro lado va a ser exactamente igual En la parte de lo que es el cuello Vamos a dejar lo que son dos espacios Y vamos a romper cuatro en horizontal Muy bien Debajo de eso En la parte de lo que es la terracota En el mero centro Colocamos lo que son dos blancos En forma de pirámide Otros cuatro Bajamos ahí mismo con otros cuatro blancos Del lado izquierdo vamos a agregar dos más Y del lado derecho dos más En vertical de esos lados Vamos a colocar lo que son dos más Aquí va uno y dos Del otro lado va a ser exactamente igual Tanto en la parte de arriba Como en la parte de abajo Ponemos lo que son dos en vertical Perfecto Al ladito vamos a colocar lo que es Una terracota gris claro En cada lado Bajamos con lo que son otros cuatro blancos Y en forma de pirámide otros dos Debajo de lo que es el blanco Colocamos lo que son dos gris claro Y en esquina colocamos uno más en cada lado Y listo En la parte del guante Van a colocar lo que es una terracota Bueno un concreto gris claro Para hacerle una forma de L Y lo único que nos faltaría Es como que un detalle que tiene el guantecito Con el concreto rojo Al ladito de donde acabamos de romper En esta L Vamos a colocar lo que son dos en vertical Perfecto Ahora Vamos a irnos a la parte de atrás Y vamos a hacer las decoraciones De la parte de atrás Que es completamente diferente A la parte de adelante Primero que nada Si vamos a hacer lo mismo En lo que son los zapatitos Pero en vez de color gris Van a ser de color rojo O sea vamos a poner una guía Y dos Vale Ahora No vamos a poner la parte de blanca de arriba Si no vamos a poner lo que son cuatro En la parte del centro Y vamos a subir otros seis bloquecitos de dos Aquí va uno Dos Tres Cuatro Cinco Y No Aquí si son cinco Perfecto Debajo del cinturón Vamos a colocar lo que son tres en vertical De terracota roja Arribita del cinturón Una pequeña L Tanto al lado derecho Como del lado izquierdo Hacemos el mismo detalle De los guantes Que viene siendo Un concreto gris claro En cada lado Dejando dos espacios Dos en vertical Como lo hicimos en la parte de adelante Vale El otro lo va a hacer exactamente igual Teniendo completamente todo eso Le vamos a dar la decoración Que nos hace falta aquí en el guante Que es al ladito del gris Dos en vertical de color rojo Ahí está Al lado derecho De lo que es el concreto gris Vamos a colocar lo que es un bloque En cada lado Ponemos en diagonal Dos de uno En cada lado En medio de estas dos diagonales Vamos a poner una L De color blanco Tanto al lado izquierdo Al lado derecho Arribita de eso Vamos a unir Desde L derecha Hasta la L izquierda Con blanco En la parte de arriba Tres blancos En forma de escalerita Y otros dos En forma de escalerita Del lado izquierdo Y del lado derecho Perfecto Ahora las decoraciones Del cuello Que vienen siendo Cuatro terracotas rojas La parte de los hombros Como lo hicimos En la parte de adelante Y la última decoración De terracota roja En medio de donde está El guantecito De la parte de arriba Del lado izquierdo Y del lado derecho Y listo Decoración de la parte de atrás Completamente Hecha Si quieren darle De corazón En la parte de los laterales Solamente le ponen Dos en horizontal En medio de los grises En la parte de los zapatitos Le van a colocar Dos diagonales De color rojo Y dos grises Arribita Esto mismo Del otro lado Para que se vea Bastante Este coquetón Gris claro No gris normal El color rojo Y listo Una vez teniendo Completamente Lo que es el traje Empezamos a hacer Lo que es la parte De la cara Para la parte de la cara Vamos a ocupar Lo que es Concreto rojo En donde está el cuello Vamos a colocar Lo que es un bloquecito Dos más hacia nosotros Siete hacia la derecha Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete hacia la derecha Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete hacia la derecha Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete Cerramos y unimos Y la parte de atrás Va a ir con rojo Y la parte de adelante Va a ir con rojo En cualquier esquina Subimos con lo que son Siete bloques de altura Tres, cuatro, cinco, seis, siete Y rellenamos completamente Todo lo que es la parte del casco La parte del casco Ya solamente nos falta Lo que es el visor Uno que otro detallito En la parte del casco Y listo Ya tendríamos ahora sí Nuestro pago ranger Pero primero Obviamente tenemos que hacer Todo lo que es la parte del casco El casco pues obviamente Si es un poquito ancho El visor lo hicimos con efecto 3D Para que se vea bastante genial Así que Ya depende de como ustedes lo quieran hacer Yo lo hice de una manera Bastante bonita Por si lo quieren hacer en su mundo Por si lo quieren tener en su mundo Si quieren hacer otro juego ranger De otro color Solamente cambian el color Y ya tendrían a los cinco Ahí está Cerramos la parte de lo que es adelante Y también recuerden Cerrar la parte de arriba O sea la cabeza Perfecto Esta parte de acá arriba Teniendo completamente todo eso Empezamos a hacer lo que es La parte del visor Para la parte del visor No es tan difícil Pero pongan atención Listo Ahí está Con terracota roja En la parte de abajo De la cara Vamos a dejar lo que es Un espacio Y vamos a colocar Una terracota roja Tanto del lado izquierdo Como del lado derecho Arribita Colocamos lo que es gris Claro Un bloquecito en cada lado En medio Cuatro blancos Uno Dos Tres Cuatro En la esquina del gris Un blanco más En cada lado Dejaremos lo que son Dos espacios de altura Uno Dos Tres en horizontal De color blanco Aquí va Uno Dos Y tres En cada lado Y en esquinado Colocamos lo que es Concreto gris Claro Perfecto Arribita de los blancos Colocamos lo que son Dos en diagonal De uno Tanto lado izquierdo Como del lado derecho Y listo Si quieren poner ahí El visor cambiando Lo que es el color rojo Lo pueden hacer Si le quieren dar El efecto 3D Van a tener que quitar Completamente Todo lo que es La parte de color rojo Y lo van a cambiar Por color negro Pero un nivel hacia atrás O sea Eso quiere decir Que va a estar Por dentro ¿Vale? Van a tener que quitar Lo que son Las laterales Del lado izquierdo Del lado derecho Para que se vea bien El visor Cuando lo vean de frente Y van a rellenar Completamente por dentro Todo lo que es La parte del visor Para que se vea Bastante coquetón Estos colores rojos Son los que tienen que quitar Para que se vea bien El visor ¿Vale? Perfecto Teniendo completamente Todo eso Ahora lo único Que nos falta a nosotros Es darle las decoraciones En la parte de los laterales Abajito van a colocar Lo que es un blanco En esquinado Dos en vertical Y en esquinado Uno más De color blanco Obviamente Del otro lado Va a ser exactamente igual Un blanquecito En esquina Dos en vertical Y uno más En esquina Quitan lo que son Las puntas De la parte de abajo Y van a quitar Lo que son Las puntas De la parte de arriba Para hacerlo Un poquito más circular En vez de muy cuadrado Entonces Quitaríamos todo esto Y listo Tendríamos nuestro Pago Ranger Completamente bonito Si quieren darle De corazón A la parte De las orejas Y todo eso Solamente pongan Dos en diagonal De cada lado Para que se vea Bastante bien Eso ya es opcional Esto no hace falta Que lo pongan Pero si lo quieren poner Lo pueden hacer Sencillamente pongan Un bloquecito De terracota roja En cualquier lado Del casco Para que se vea Bastante facharito Y listo Hemos terminado Con lo que es Nuestro Pago Ranger Nuestro Pago Ranger Este De color rojo Obviamente Lo cual pues Se ve bastante Bastante genial Si quieren hacer Más tutoriales Los invito A lo que es el canal Que tiene bastantes Bastantes tutoriales Para que te des una vuelta Para que te No haga solamente Supervivencia O granjitas También puede hacer Cosas creativas ¿Vale? Muchísimas gracias Redes sociales En la descripción El Twitchititos Todo Insta también Así que Dale like Y señoritas también Bye bye